hola buenas tardes a todos mi nombre es river portal seguramente me conocerán del grupo y me conocerán de las redes porque soy bastante activo en ellas y soy médico médico cubano y quería publicar en este grupo porque de una conversación en vivo sobre una compañera que al parecer ella es siente amor por su patria y tiene sus ideas todavía clara e inclusive aunque esté viviendo en otro país y estaba conversando con una tan nancy yo le pedí varias veces que me diera intervención en el vídeo pero ya parece que no no todo no sabe cómo hacerlo no entiendo que fue lo que sucedió con respecto a un temita que se está haciendo muy muy divulgado últimamente por medio de la gente de la mafia anticubana y de los anticubanos en total inclusive algunos cubanos que están manejando este término también de que el bloqueo en cuba es un bloqueo interno y que no se ve si bloqueo que se ve si en valgo error número uno el bloqueo no es interno el bloqueo externo y bien externo aquí todo el mundo sabe que los eeuu no hace nada por gusto y que los congresistas los eeuu si algo saben es lo que están haciendo yo les invito a ellos porque la ignorancia comienza con el rechazo el rechazo que puede ser intencional o puede ser involuntario a lo que es la verdad y a lo que es la esencia de cada cosa yo les invito a ellos que utilicen la internet para además de estar buscando la mcdonald que salió el zapatico que salió el avance de la novela para saber qué cosa es el bloqueo y qué significa un bloqueo qué cosa la ley jambulton qué cosa la ley torricelli en qué consiste porque fue creada y para qué fue creada porque fue creada por pensadores norteamericanos con un fin y ustedes saben cuál es el fin que lo dice así literalmente provocar molestias y disturbios en medio del pueblo cubano a raíz de la crisis de la crisis que se va que van a conformar con todas esas carencias que se van a tener en el país para que ellos le faciliten el trabajo y sea el propio cubano el que haga el trabajo sucio y se enfrenten contra el gobierno en otras palabras hacer parecer al gobierno cubano con la cosa peor del mundo para que el propio pueblo producto de esas carencias y de esas crisis se revire contra la revolución cubana y se revire contra fidel y les haga el trabajo fácil después de llegar y agarrarlo cansado que es como se dice mi error número uno de la tal nancy porque se dice que no es un embargo que es un bloqueo un embargo sería se involucrara solamente a dos partes cuba embargada por eeuu pero eeuu no embarga cuba eeuu está bloqueando a cuba porque un embargo sería que eeuu no comercializará con cuba pero eeuu dejaría cuba libre para comercializar con todos los demás países del mundo pero entonces que es lo que estamos viendo que es lo que estamos viendo por acá que eeuu no comercializará como nadie no deja comercializar a cuba con nadie entiendan esto a dónde van los millones de dólares que recibe cuba cuba no recibe o bueno si recibe millones de dólares está bien los puede recibir pero esos millones de dólares cuba no puede comercializar con dólares borren el término dólar en cuba cuba solamente puede comercializar con los demás países en euro o en otra moneda que no sea dólar cuba está penalizada internacionalmente y no puede comercializar con dólares entiendan eso entiendan eso si si western junio manda los dólares pero tiene que ser automáticamente cambiado etcétera etcétera pero cuando cuba hace una compra internacional no puede utilizar dólares señores sáquense esa terminología y desgraciadamente el dólar es muy importante pero les digo más cuba puede cambiar esos dólares para euros que ustedes saben que el euro es la moneda más cara bueno la segunda más cara porque la primera más cara es la libre esterilina pero segundo es el euro que es muy caro que acontece cuba tiene el dinero tiene el presupuesto para comprar un medicamento x que necesita un niño x un hospital pero cuando llega a comprarlo en euro no se lo vende un ejemplo la unión europea o el laboratorio que trabaja una europea porque porque bloqueo dice que si el producto tiene patente norteamericana o tiene un componente norteamericano ya no se le puede vender a cuba porque si se le venden a cuba entonces el laboratorio que lo vendió va a agarrar una multa y el laboratorio va a estar en bien con quien con cuba laboratorio también con eeuu lo está financiando caballero porque ustedes saben que eeuu nos guste no es una potencia como un pulpo que se ha encargado durante todo este tiempo de robar los recursos de meter y penetrar las economías de todos los países para tener transnacionales etcétera etcétera bajo supuestas facilidades que le hace a cada país porque los seres humanos pensamos en algunas ocasiones muchos odian lo que es la parte del comunismo del masismo leninismo pero ellos estaban muy claros en una cosa que el ser humano piensa como vive si ustedes ven antes cuando esos años 80 90 antes del periodo especial de cuba nadie se iba todo el mundo vivía feliz en cuba y todo el mundo compartía tomaba cerveza yo me recuerdo que la gente se casaba para agarrar la cerveza y para agarrar el refresco y para agarrar las reservaciones que le daba el estado y después se peleaban de qué estamos hablando cubanos si todos somos cubanos y nos conocemos están entendiendo si están entendiendo lo que pasa es que ustedes todavía quieren hacérselo mariao intentarnos vender qué ha hecho el capitalismo como está saliendo la tal otra que está saliendo por ahí la marcela no sé qué qué ha hecho el capitalismo en estos cientos de años por el mundo miren los países de áfrica como están miren los países américa latina o bien a cuba o bien a venezuela venezuela fue floreciente en los 14 años revolución a venezuela nadie se iba de venezuela y los venezolanos que hacían salían de venezuela para raspar en otros países inclusive hasta en cuba los dólares que recibían por parte del gobierno y todo el mundo quería el gobierno y todo el mundo era chavista cuando estados unidos se dio cuenta que no podía dejar ver el etcétera etcétera que esto es lo que hizo le metió una guerra económica por las patas lo mismo que hizo con cuba asfixiarnos entiendes asfixiarnos no lo dejan comercializar con nadie porque el que comercialice con cuba por favor te agarró la peste conmigo no comercializas más barco de otro país que entre un puerto estados unidos o sea de cuba no entran seis meses a un puerto estadounidense y los demás países necesitan comercializar con eeuu porque eeuu es una potencia que se encargó durante todo el tiempo de guerra etcétera 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 de hacer una economía porque el capitalismo para el que no lo sabe genera crisis genera crisis en el mundo para aprovecharse de esas crisis que fue lo que hizo eeuu en la segunda guerra mundial que fue lo que hizo a ver los que saben mucho los históricos que fue lo que hizo vender almas vender almas vender almas mientras todos los demás países se desgastaban y se mataban después que fue lo que hizo tiene una bombita atómica entienden tiene una bombita atómica se iba de hiroshima otra encima de Nagasaki para demostrar su poderío militar en dos ciudades que ya habían inclusive hasta capitulado y todavía están orgullosos de eso y están orgullosos de eso y sienten que sí que debieron explotar a los japoneses porque eso lo que hace el capitalismo miren lo que ha hecho el capitalismo en los países de áfrica miren esos niños que están muriéndose sin nada de comer miren lo que pasa entonces miren para las calles de eeuu ustedes saben que hay personas que no han podido pagarse el bill que los han agarrado el banco los han hecho tierra las hipotecas y están viviendo en la calle porque eso es el capitalismo señores capas capas sociales donde los que están abajo nunca van a ganar en una parte de mil uno por un golpe de suerte entiende porque es una ley que ya tiene el mundo gobernado no se sigan engañando no sigan intentando venderlo lo que no es porque nosotros sí tendremos miles de carencias pero porque son las carencias porque cuando cuba teniendo dinero sin tener dinero va a comprar que es lo que pasa y lo que pasa eeuu dice no no puede comprar cuba etcétera por ejemplo no puede lo que hicieron ahora con con la empresa huawei de china todo el mundo sabe lo que significa tener internet en cuba y dicen no porque cuba no tiene penetración porque tienen al pueblo en una burbuja porque en cuba no hay internet etcétera 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 si ok en cuba no hay internet no había internet pero por qué porque las grandes compañías de internet a quien respondían a eeuu a los intereses de los eeuu la huawei que hizo llegó empezó a vender la cuba los famosos ruteadores eso de wifi para la señal de wifi que se venden y cómo están ya salió en cibercuba que le debe a cuba hasta el nombre pero habla de cuba en malto y ahí son pseudo periodistas porque no saben escribir no saben leer no tienen un basamento hacen un periodismo que eso no es periodismo porque el periodista no puede dar su criterio el periodista dice que el periodismo es el arte de la palabra de dar la noticia en el tiempo real pero yo no puedo dar una noticia cambiada ni de mi punto de vista ni manipulada mi punto de vista porque eso tú no eres periodista tú eres un escritor tú eres un escritor tú no eres un sitio de noticias serio entiende cibercuba por ejemplo un ejemplo que le pongo a cibercuba donde todo es malo donde todo es bla 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 donde todo es de que cuba es lo peor y muchos de ellos se hicieron periodistas en cuba sin pagar un kilo a lo mejor en miami no hubieran podido hacerlo no hubieran podido hacerlo pero bueno después que tú eres rey que te hiciste rey es muy rico pensar como rey como los cubanos que se fueron para allá los médicos cubanos que se fueron para para españa así sí 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 aquí gano mucho aquí si soy un médico que se metan como médico y los españoles como estaban hace unos añitos atrás o están aún con la crisis viniendo para chile viniendo a contratarse para brasil viniendo a todos esos lados por la recesión tan grande y por el hambre que estaban pasando en españa entonces que estamos hablando de que estamos hablando es el capitalismo la solución a mí no me parece que sea la solución porque el capitalismo dio lo que iba a dar y no va a dar más nada nuestro socialismo si tal vez tenga cosas que cambiar quizás en cuba tengamos cosas que cambiar y hayan cosas que cambiar y cosas que mejorar pero bueno un proceso dinámico y es un proceso que está vivo pero el capitalismo dio lo que va a dar dio lo que va a dar entonces tratan de venir esta gente que lo que gana son sí claro hay uno que está poniendo no porque quien gana más un médico o un como se llama o un agricultor o un constructor en 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 europa por supuesto que el poder adquisitivo es mayor porque europa es un país de europa pero quien tiene más prestigio social quien tiene más quien es más valuables que es más valorizado y no porque yo piense que por ser médico soy mejor que nadie ni que los médicos somos mejor que nadie pero evidentemente si hay una catástrofe nuclear un cataclismo nuclear y el estado va a salvar entre médicos y cómo es que se llama y personas a la construcción a quién va a salvar salvar algunas personas a la construcción porque es necesario construir una nueva sociedad pero si no hay médicos se mueren con la primera epidemia de diarrea entonces que estamos hablando todas esas cosas se ven de parte de esta gente gente que está muy herida gente que está muy mal enfocada gente que tiene un pensamiento muy errado no entiendo qué les pasa a las personas yo he viajado múltiples países del mundo y yo mi país no lo cambio independientemente de que tenga carencias materiales que yo sé por qué vienen esas esas carencias materiales entonces de qué estamos hablando si tú llegas a un país y tú ves cómo sacan a las personas de las clínicas que se mueran en los hospitales del estado que el estado ni los tiene financiado en países capitalistas porque eso es lo que da el capitalismo me está preguntando Ravando Pérez Cocho dónde yo vivo para qué me interesa dónde yo vivo para qué quieres saber dónde yo vivo cuál es el problema de dónde yo vivo estoy viviendo actualmente en Brasil porque estoy cumpliendo la misión internacionalista y cuando termine me regreso para mi país tranquilo y calmado a vivir con mi familia a vivir con mi mamá vivir con mi abuelita porque en definitiva donde tú vivas sea China España o donde sea cuando te mueras te van a comer los mismos gusanos que se van a comer el que vive ya en Son Gualamaya y de qué te valió el trapo y de qué te valió la lentejuela si al final el final de esta historia es la misma dónde vives tú a ver dime dónde tú vives y dónde vives cómo vives te das la vida que se dan los congresistas que se da el perro mascota del congresista mentira el perro congresista porque yo lo he vivido gente ustedes le pueden meter un cuento a los jovencitos que no sabe nada que está detrás de la nike que está detrás del celularcito celular de 68 para qué para ver la misma pornografía para ver las mismas matazones y la misma violencia señores no sean estúpidos no sean idiotas no se dejen manipular la mente existen necesidades reales y existen necesidades sentidas cuáles son necesidades reales alimentación ropa etcétera 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 y las sentidas son eso que te hacen ver con ese comercial que tú necesitas un carro que tú necesitas un avión que si no tienes cuatro mujeres no eres nadie no sean idiotas no sean estúpidas porque me fui a brasil primeramente por la necesidad que tiene brasil me fui a brasil por la necesidad que tiene brasil de médicos porque donde quiera que llegamos nos reciben y muchas personas nos abren las puertas y saben lo que nos dicen hay doctor yo no sabía ni me imaginaba nunca en mi vida que un médico llegar a mi casa por eso me fui para brasil en primer lugar y segundo me fui para brasil a trabajar porque yo soy un trabajador remunerado como lo tal vez lo seas tú cuál es el problema con que me fui a brasil sí porque hay otros que piensan que hice para brasil o hice a trabajar es porque el médico es interesado o porque el médico o porque el que es comunista no puede tener un teléfono puede un reloj pero porque quién les dijo a ustedes si la unión soviética ponía fue la primera en poner un espuña en el cielo y era comunista quién les ha hecho entender ustedes que el comunismo el socialismo es seña de retraso si cuba tiene vacunas con todo el bloqueo que tiene etcétera etcétera tiene vacunas que en eeuu lo sueña de qué están ustedes hablando dejen esa muela barata y por qué te fuiste tú dejaste a tu familia atrás explícamelo porque yo soy médico y estoy en el cuerpo de guardia cuando llega tu abuela tu mamá o tu tía yo la trato sin saber quién eres tú y le doy la mano y la acompaño y le seco las lágrimas cuando tiene olor de cabeza que haces tú desde allá le mandas una dipirona si tú lo que tienes que agradecer a los médicos cubanos viejo como ustedes tienen vergüenza para hablar de los médicos cubanos que estamos en una misión que dejamos atrás familia etcétera etcétera primero para ayudar a las demás personas segundo porque es verdad que reporta un bien material pero al final el dinerito que nosotros hacemos que ustedes saben que una parte la entregamos para el estado cubano muchos dicen que nos roban a nosotros nadie nos roba aquí nadie vino engañado eso es una mentira aquí nadie llegó engañado todo el médico que está fuera de cuba sabe cómo fue y con nada que dicen que nos mata soldados verdad entonces pues los médicos no se llegan aquí se desorientan llegan allá en estados unidos los que llegan y se desorientan yo no tengo nada en contra del médico que se vaya no no yo no estoy aflojando estoy diciendo la verdad porque yo hablo con la verdad el médico que se fue perfecto no tengo nada en contra de eso pero que no hable lo que no tiene que hablar entiendes que no habla la caquita y que no habla la basura porque si tú eres médico has visto lo que hacen los médicos en estos países has visto lo que hacen los médicos en estos países ustedes saben lo que hacen los médicos en los países capitalistas que tienen clínica tú sabes lo que hacen los médicos en estos países que tienen clínica compran un reactivo x y sabe lo que hacen ese reactivo que cuando se está vendiendo se lo mandan un paciente lleve o no lleve el examen porque el paciente no sabe pero bueno tú no vas a dejar que se te pierda el reactivo entiendes eso es lo que hace el capitalismo porque el capitalismo no se basa en un estudio de consumo como lo hace el socialismo se basa en el mercado por eso es que van a ver muchos vídeos que en internet como votan comida o votan zapatos como votan ropa nueva y no la venden porque eso es lo que hace el capitalismo entiendes acabar con el planeta y acabar con los recursos del planeta no yo no necesito automedicarme automedícate tú que tienes una baja tolerancia a la frustración y lo único que hace es criticar porque cuando una persona no tiene nada mejor para decir lo que hace es atacar eso es entendible mira búscate una pareja o si tienes pareja no sé sale con ella comparte con ella darte una terapia ocupacional porque realmente me parece que tú eres que te debes automedicar entiendes soy una persona bastante estable y desgraciadamente para ti sé bastante psiquiatría así que si precisas una consulta búscate otra empezando que tienes un perfil falso un perfil falso por algo te escondes Rolando Pérez de Corcho porque una persona que no tiene nada que esconder mira busca mi perfil para que veas que es el mío donde está mi familia mis amigos y todo puedes ver mi dirección en Cuba y puedes ver todo yo no me escondo porque yo no tengo miedo ni en Cuba ni en Estados Unidos ni en Chile porque lo que digo lo digo con toda mi razón entiendes porque hay tres que quieren venir aquí y quieren pintarnos los Estados Unidos como una maravilla señores en Estados Unidos hay una economía y hay posibilidades económicas que por supuesto que en Cuba no los hay que tal vez en otros países no los hay pero no es ese paraíso no es ese paraíso entiendes si tengo baba gracias a Dios que tengo baba porque esa baba tú sabes lo que significa no que estoy hidratado estoy hidratado y aquí hace un poquito de calor porque donde yo estoy es un poquito caliente es un estado de Brasil un poco caliente pero la virtud que tienes que poder a la playa todo el año ve por eso es la situación de la baba pero esa baba no va a matar a nadie así que que ya tú sabes entonces nada Rolando Pérez de Concho no tengo más nada que decirte ni a los que son como tú tengo más nada que decirle porque ustedes lo único que hacen es ofenderlo ofenderlo ofender entonces eso es actividad a vez baja de la corteza eso es lo mismo que haría un perro que vea a otro animal o otro y le labra pero bueno lo que me satisface es que tú me has identificado a mí como tu enemigo porque los perros ladran porque sienten el peligro te invito a que estudies el tema para que aprendas un poquito más entiendes y entonces mucha mucha suerte con ese estudio y nada si no quieres ver mi baba cambia el canal y pronto estás en tu libre en tu libertad de expresión en tu libertad de ser o a ser no obstante eso era lo único que yo quería decirle era lo único que quería dejarle claro para todos aquellos que están hablando el bla 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 que el que el bloqueo es interno por favor no sigan haciendo la guerrita sucia a los estados unidos no le sigan haciendo la guerrita sucia a los estados unidos o sea la guerrita sucia a cuba y favoreciendo a los estados unidos eso es lo que los estados unidos quiere que ustedes crean que el bloqueo es interno pero el bloqueo no es interno el bloqueo no es interno el bloqueo lo tienen ellos que cuando sus mamás sus papás lo que ustedes llaman amigos en cuba necesitan un medicamento y llegan de gratis un hospital a la hora que sea y un médico se tienen que levantar para atenderlos entienden a la hora que sea y para hacer y estar con ellos en el momento que ustedes no están porque ustedes se fueron se fueron de cuba los dejaron atrás entonces pues llegan criticando hay que si a mi mamá la atendieron bien que si a mi mamá la atendieron mal pero si ustedes no están cuando a su mamá les pasa las cosas a su familia le pasa las cosas porque ustedes se fueron y malamente le mandan 100 pesos cochinos cagados que son mucho en cuba por el cambio fíjense como es son mucho en cuba por el cambio porque todo el mundo sabe que en eeuu 100 dólares no son nada y que van a matarse acaso cerrado los cubanos porque se deben 300 dólares porque se deben 400 dólares por favor señores tengan un poquito de vergüenza antes de hablar de los cubanos y antes de venir a estar hablando cosas que ustedes no saben entiende con una potencia médica reconocida ningún presidente en cuba ni en el mundo ha hecho lo que ha hecho fidel castro por cuba eso es una cosa que se sabe es una cosa que está reconocida y es mentira que fidel tiene una 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 fortuna ni lo que dijo forbe ni lo que dijo nada vayan y busquen la revista forbe lo que dijo la revista forbe que fue basado en datos de suposiciones de no sé qué qué le dijo fidel demuéstrenmelo búsqueme papelito con la cuenta y demuéstrenme si yo tengo un peso de esa fortuna que ustedes dicen se lo demostraron no sean ilusos e idiotas por favor no sean ilusos e idiotas si eeuu hubiera podido comprobar a fidel castro rus un peso no lo hubieran proyectado en la luna como hacen con batman no sean idiotas no sean idiotas hubieran sacado camisetas con eso por favor por favor a ver jolantona garcía neira porque usted dice que cuba no es una potencia médica usted sabe los avances que hay en cuba usted sabe que cuba creó un medicamento a raíz inclusive con todo ese bloqueo y con todas esas dificultades con toda esa persecución que tenemos usted sabe que cuba creó una vacuna que se llama el ver pro que sana el pie diabético y que a personas que le van a cortar el pie ya se lo van a amputar cuando le hacen el tratamiento mejoran y vuelven a caminar y no pierden su pie usted lo sabía usted lo sabía hay está nombre de otros en el banco suizo pobrecito julio antonio garcía neira el banco suizo es bobo esos bancos que tienen una ultra seguridad hay si vaya a ver si usted puede reclamarlo porque a lo mejor le hago a nombre suyo a lo mejor le hago a nombre suyo entonces puede ser usted heredero de fidel usted sabe que cuba tiene la vacuna contra el cáncer de pulmón que la utilizan hasta en eeuu y que han hecho en eeuu como crearon esto si están súper que bloqueados y cuando van a buscar un producto un primer un cebador que usted no sabe ni qué es eso porque ustedes ni se imaginan lo que es eso ustedes ir al médico y ponerse la vacuna si se la ponen pero ustedes saben lo que se necesita para hacer una vacuna y no eso por las pruebas que tiene que pasar esa vacuna por la comunidad internacional para que sea aprobada cualquier medicamento para ser usado en humanos hay por favor respeten a cuba respeten a cuba que cuba una potencia médica respeten a los médicos cubanos porque se lo merecen nosotros los merecemos entiende no por el hecho de ser médico porque aquí nosotros no somos las mejores personas ni somos mejor persona que nadie por ser médico porque hay médicos buenos y médicos malos y médicos regulares pero por favor tengan la decencia aquí hay jineteras aquí hay personas que a mí no me interesa lo que hizo nadie no me interesa lo que hizo nadie con su vida para llegar a donde está yo no quiero recordarle el pasado a nadie pero hay jineteras y jineteros que se conocen que estaban en el malecón de la habana ahora están hablando más de los médicos entienden porque ustedes son así los anticubanos son así por eso que se le dicen gusanos no porque no estén de acuerdo con la revolución porque en definitiva los médicos cubanos vamos a países que no son revolucionarios que no tienen nada que ver con la revolución y trabajamos allá y atendemos lo mismo al que es revolucionario como al que no es revolucionario o lugar donde no existe ni ese término de revolución pero por favor hay que aguantarle que una ex jinetera o un ex jinetero conocido venga a decir que los médicos cubanos somos aprovechados o que somos muertos de hambre please si tú cambiaste tu cuerpecito por un par de tenis porque valoraste más el par de tenis que que tu cuerpo y tu dignidad que no tengo nada en contra de esas personas no tengo nada en contra de esas personas que tengo más de mami que de papi mira esa es la mente estúpida e idiota de ustedes y si fuera gay que a ver que hay de malo en ser gay si es más malo ser lo que tú eres que eres un apátrida que no una persona que no tiene principio que no tiene moral que no da tu cara que ser gay eso se lo dejo a la comunidad de gays de allí de miami o donde el país no esté viva para que lo demanden usted porque usted haya que ser gay es una ofensa y es una desvirtud si yo fuera gay me puedo mandar 50 hombres y si soy hombre voy a mandar 50 mujeres que eso no es un problema eso no es un problema están viendo lo bajo que caen ustedes y la caca que son ustedes por eso es que no entendí nada ahí no entendí cuál es el problema ojalá y te tronche la comunidad LGBTI porque para ti eso es una eso es una una ofensa ser gay no obstante esa información y en otro lugar tú puedes pensar lo que tú quieras porque mi vida es mía mi vida es mía hago con ella lo que quieras malo tú que no tienes vida no tienes vida porque estás escondido atrás de una bandera cubana una bandera cubana que tú ni respetas cállate bueno y ya yo anticubano no joda porque esa es la otra parte buena de todo esto uno no solamente tiene que calarse la estupidez y los tres que escriben sino como la escriben entonces pobre todo el mundo tiene problemas del teclado todo el mundo tiene problemas con el computador porque imagínate tú están en inglés están en chino están en japonés porque el país que está no saben escribir porque son unos llames con corbata porque es una vergüenza lo que escriben y cómo lo escriben porque aquí ningún traductor te va a cambiar caballo con k ni te va a cambiar váyanse con doble l por favor señores vamos a respetarnos y si no saben hablar no hablen mira manda un mensajito de vídeo o entren al chat y vamos a hablar pero chiflenlo si no lo saben cantar por favor escucha que hay elecciones libres cada cuatro años son libres las elecciones hermano mío o son de que se las puede financiar y del partido que más pagan de verdad que los países de afuera son libres las elecciones usted no sabe nada usted es un estúpido un idiota porque los países del exterior de cuba sabe lo que pasa que cuando sale un gobierno u otro sacan de los centros de trabajo hasta los propios trabajadores porque no estaban de acuerdo con lo con el gobierno de paso que está en ese momento qué cosa es qué cosa es eso de que las elecciones son libres no son libres nada si cuando se vio ahora recuento que hicieron final en eeuu que salió que hillary crinton había salido lo que pasa que los núcleos de poder les convenía a donald trump que es un payasito y no voy a meter en eso porque en definitiva ustedes eligen y dice hay un dicho que dice que cada país tiene presidente que se merece y nosotros si nos merecemos un presidente como raúl como que tenemos y un presidente como fidel como que teníamos porque a pesar de que muchos hablen de que esto de que aquello que más acuya ahí se había un hombre un hombre timbales un hombre que le daba la cara todo que cuando dos o tres revoltocitos de ustedes formaron la cosita en la habana él salió a pecho y hasta los mismos revoltosos se pusieron a gritar vida fidelidad revolución de que ustedes están hablando de que ustedes están hablando yo no y revisé julio antonio garcía lo que tú me dijiste que viera ni revisé lo que tú me dijiste que viera porque en definitiva yo no tengo que verte nada de eso si tú tienes alguna queja hacer que el proceso político revolucionario cubano yo le aconsejo que vaya a hacer el consejo de estado para que le esclarezcan todo eso yo simplemente le estoy esclareciendo la parte que como ciudadano cubano me toca que es esa de hacerles ver y entender que lo del bloqueo interno eso no existe son mentiras un bloqueo externo me entiendes me voy a poner mi pulove para callarte la boca te puedes poner lo que te dé el deseo en definitiva si tienes pulove pero si no tienes ropa eso es tu problema espero que si tengas y que tengas bastante hay que no lo estoy comprando en esa en los 50 market entiende ni en las tiendas de todo por un dólar ni nada de eso porque si estás en eeuu espero que tengas una ropa buena de marca no sé que compres en una tienda bien buena para poder entonces hablar especular y estar en esa en esa actitud digo yo es mi opinión personal y pequeñita entiende no obstante a mí no me interesa lo que tú te pongas si se lo han aclarado ni respuesta saben para ver aquí se nos unió no sé ni quién se haya se unió porque él realmente lo que tiene es una de esas y yo no quiero verte porque tú no me interesas ni me gusta yo no es necesario esos nudos ligero que estás haciendo porque en definitiva tú sabes que esto está prohibido en facebook esa exhibición esa cosa y yo no quiero verte porque tú no me interesas ni me gusta yo no quiero verte porque tú no me interesas ni me gusta si alguien más en el grupo que quiere ver búscate un sitio de pornografía no no sé si necesito pornografía pero bueno vamos allá háblame que quieres saber lo que me quieres decir que sea constructivo y que sea bueno porque no estoy para payaso habla eso no es un pullover eso es una camisa vamos a comenzar por ahí bueno muy bueno a ver vamos a empezar vamos a empezar primeramente empieza tírate el paso con maldad como chocolate hace ridículo vamos a ver dime qué quieres saber no no como chocolate no mira vamos a hablar con respeto porque a mí me gusta hablar con respeto yo siempre he hablado con respeto yo no hablo ni respeto a nadie hasta y por en cuanto no me respeten a mí porque entonces yo sencillamente te explico te explico para que veas cómo son las reglas porque el canal es mío lo abrí yo o sea este canal no el grupo no este canal de facebook que no abrió el vivo que no está haciendo el online no fui yo entonces tú te voy a explicar simplemente que mientras que haya respeto vamos a conversar todo lo que usted desee mientras que sea interesante cuando hay un respeto te corto porque yo no estoy para aguantar el respeto como tú fueras una motora speak to me i want to listen to you come on tell me whatever you want to say come on speak bate bate is can do is can ca in english ok ah because you live in another country and you don't even speak that language ok for you five points is can do is can ca in english mmm ta bon fala portugues tambien no fala portugues no venga con el ingles que yo hablo alemán también deja la historia esa tuya aquí ah si eso no eso es bye y dime que quieres saber mira ajá tienes que parar primeramente vivo tienes que parar mira llevas en brasil dos días llevas en brasil dos días si no conocías el internet viste a los cubanos aquí en el perro viste a los cubanos en el facebook en el facebook teniendo la libertad de expresión que no tienen en cuba que los cubanos aquí pueden decir lo que le de la dana si lo que le de la dana pueden decir me entiendes es verdad a decir aquí es verdad a faltarle respeto a los cubanos fíjate a decir te sentiste ofendido te sentiste ofendido te sentiste ofendido te sentiste ofendido que la bandera que tengo yo no merezco tener la bandera esa bandera la hizo Fidel Castro la hizo Raúl Castro yo quiero que tu me explicas no esa bandera no la hizo Fidel Castro pero la hicieron próceres con anterioridad para defender unos derechos para defender unas cosas que ustedes no tienen nada que ver con eso yo no te he dicho que tu no seas cubano ni que tu no te merezcas la bandera te estoy diciendo que estas haciendo muy poco por ella porque por esa bandera hubo gente que dio su sangre entiendes y ustedes se la toman como el trapito no permiso déjame responderte porque tu me preguntaste esto tiene que ir para patiando la lata por lo menos si si no yo si porque yo soy muy cómico entiendes como soy una persona tan cómica y tengo una cara de payaso tan grande entiendes y yo estudié en el ISA para eso entiendes no te estoy diciendo payaso no te estoy diciendo payaso me entiendes si me lo estas diciendo porque si tu dices que yo tengo que ir para pateando la lata y todo el que vio pateando la lata sabe que es un programa humorístico la televisión cubana para hacer reír es que yo te hago regla a ti pero bueno a mi me alegra eso a mi me alegra eso no yo no he hecho una burla el que te estas intentando burlar eres tu porque posiblemente cuando tu no soñabas que el facebook existía ya tenia mi cuenta porque este que esta aqui tiene 35 años y desde que tiene 24 esta viajando por el mundo cuando saliste tu de cuba how many years yo si llevo poco yo llevo poco tiempo entonces la penetración del internet en cuba no empezó hace 10 años atrás pero hermano tu no me puedes hablar no me puedes hablar conozco el facebook te estoy explicando lo que tu me dijiste te estoy explicando lo que tu me dijiste bueno habla no 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 te pongas asi me viste sin camisa no te pongas asi ahora fíjate que me puse la camisa rapido me puse el pulo de rapido hasta arriba me puse el pulo de rapido hasta arriba perdon perdon y tu te sientes asi tu tienes esa autoestima tan grande y te sientes tan codiciado asi compadre claro y tan como te puedo explicar eh te sientes asi tan codiciado por otro hombre compadre tu no es lo rico que estoy yo tu no es lo rico que estoy yo o que eso te pasa ah no ah no a mi me parece que no no te equivocaste el canal te equivocaste el canal hermano el equivoco el canal porque realmente el lo que quiere es que uno lo celebre y toda esa cosa el es un frustrado con baja tolerancia a la frustración entiendes una persona que esta tan sola en el pais donde esta que necesita que un hombre bueno si es gay yo lo respeto porque en definitiva el puede ser gay y el muchacho puede ser lo que quiera ciertamente se los digo pero parece que no se si yo no fuera gay a mi no me gustaria que otro hombre estuviera vacilando vamos a comenzar por ahí entiendes y ya el tema esta saliendo porque eso no es el tema de este video no es lo que quiero decir ni nada de eso pero bueno no entiendo no entiendo nada entonces son personas que son tan frustradas que no tienen vida que tienen que enseñar lo que se están comiendo quien ha visto a una persona enseñando lo que se esta comiendo quien saca el culo por la ventana para estar enseñando lo que se esta comiendo los cubanos fuera de Cuba que van para el McDonald shakata a tirarse su fotico con las burguesas que van para Wendy shakata su fotico para el Instagram que cosa es eso no señores no le falten el respeto a Rolando porque realmente a mi no me interesa la orientación sexual del muchacho no vamos a ser así a mi no me interesa la orientación sexual solo que no es el canal ni es el momento ni es el motivo porque realmente a mi no me interesa el ni nada de eso él esta diciendo que si les gusto el cuerpo no se dejen solo ustedes por el privado porque realmente no no yo no voy a responder a eso porque realmente no y no tiene nada del otro mundo en mi criterio no me gustan los tatuajes no estoy diciendo que me guste su cuerpo pero no me gustan los tatuajes personalmente no me gustan los tatuajes así que si me gustaran los hombres no tiene nada que ver conmigo no tiene nada que ver conmigo además ya ustedes saben es una persona que que no y no es para esto realmente este este live que yo hice no era para eso sino para especificar las cosas que creo que ya le les especificé me encanta como bateas a los infladores no entiendo nada de lo que él quiere decir no entiendo nada él habla en alemán él al parecer vive solo siente necesidad de eso pero bueno eso es problema yo no realmente no quiero ni me interesa esa parte realmente el video se salió del tema que era eso les digo y les repito no me interesa el cubano que se fue a vivir porque realmente en Cuba hay necesidades económicas y hay personas que quieren salir y vivir en otro país y quieren experimentar eso pasa en todos los países del mundo si el por qué razón con Cuba es el único país del mundo donde salen personas a trabajar en otros países no es Cuba no es Cuba en todo el mundo existen países que van de un lado a otro pero yo no veo a nadie hablando mal de su país ni nada de eso ¿entiendes? hablando que es lo peor hablando... señores ustedes saben que en Estados Unidos hay personas que creen aún que la tierra es redonda ustedes saben ustedes saben que en Estados Unidos hay encuestas a personas que creen que la leche con chocolate Nescao esa Nesquiki toda esa cosa la dan vacas marrones señores ustedes pueden buscar en internet siglo XXI y todavía esas cosas hay gente que la creen en Estados Unidos y tú vas y le preguntas a un niño de preescolar en Cuba que de dónde sale la leche con chocolate y te van a decir que es el paquete de chocolatín vaya ¿entiendes? entonces nada eso es lo que yo realmente quería hablar con ustedes y lo que realmente yo quería compartir con ustedes siempre se lo digo vamos a respetarnos vamos a tratarnos con respeto todos somos cubanos independientemente de pensar diferente pero vamos a hablar las cosas como son y vamos a decir las cosas como son ¿entiendes? no vamos a tener a tirar a nuestro país como el peor país del mundo porque Cuba no es el peor país del mundo tiene sus necesidades y tiene sus cosas ¿entiendes? pero a ver yo hablo mal dice Jacqueline Chan yo hablo mal de los castros no de Cuba pero no entiendo que puedes hablar mal de los castros si lo que han hecho los castros por Cuba no lo ha hecho ningún otro país otro presidente por sus países y ustedes lo saben Jacqueline Chan usted ha procurado información sobre cómo no le voy a dar más abertura a nadie no le voy a dar más abertura a nadie porque a mí me gusta la falta de respeto ni me gustan los desnudos ni me gusta nada porque este yo no estoy para estar en esa cosa si yo quisiera estar así viéndole cuerpo a macho me metí en una página por ahí o en un site no quiero hablar con nadie más así eh otra cosa que les iba a decir eh no sé Nancy la Nancy que ella diga y que exponga y si no le invito a que ella busque lo que era Cuba antes del triunfo de la revolución y lo que fue Cuba después del triunfo de la revolución qué significaba un negro antes del triunfo de la revolución y qué significa un negro hoy una cosa dolorosa una persona que por el color de su piel tuviera que ir a otra playa a otra plaza sí me sacaron el ejemplo de dos pero tú con dos ladrillos no puedes hacer un castillo ni tú puedes por dos personas de dos casos dos eh personas de raza negra que eran cantantes o que eran músicos o que eran deportistas que alcanzaron la fama a decir cómo vivían las personas negras en Cuba antes del triunfo de la revolución y todavía hay personas yo no quiero yo no quiero que vayan a pensar que yo quiero un agradecimiento eterno de nadie por la revolución no hay nada de eso pero hay que ser agradecidos señores hay que ser agradecidos y hay que ver las cosas que ha hecho la revolución qué valía un negro antes de la revolución en Cuba que vivían en barrios marginales que no podían tener plazas en el gobierno no, no tenían que ir por una playa diferente vivían la mujer cubana blanca que se casara con un negro la llamaban de cochina aquí todos somos cubanos aquí todos somos cubanos entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? si todos somos cubanos y sabemos cómo es la realidad la mujer ¿qué valía la mujer antes del triunfo de la revolución? para secretaria para mujer y para tener 5 o 6 hijitos ¿entiendes? y así por el estilo muchas cosas ¿cuántas escuelas habían en Cuba? el plan de escuelas que se construyó en toda Cuba todos los planes pero ¿qué fue lo que aconteció después? llegó el bloqueo llegó el periodo especial que se recluseó con todas esas leyes porque Estados Unidos dijo no, espérate que ellos no pueden progresar porque el capitalismo de Estados Unidos no es el capitalismo de Suiza Suiza es un país capitalista pero es un país que se abstiene se abstiene de meterse con nadie se abstiene de meterse en la vida de nadie pero Estados Unidos no Estados Unidos es un país que le molesta la progresión de los demás porque el método de dominio de Estados Unidos es imperialista él va metiendo, va llegando va para el tercer país abre una fábrica le hace creer a ese tercer país que esa fábrica es de ellos y cuando viene a ver se va y deja el país sin fábrica y sin nada y le da todos los desechos tóxicos allí y les vende el carro al mismo precio de mercado una cosa que produjeron con tus productos con tus recursos naturales en tu país ¿están entendiendo? entonces son cosas muy diferentes son cosas muy diferentes que todos sabemos que todo el mundo lo sabe yo no entiendo como hay médicos que pueden decir cuando se van de Cuba bueno yo no sé por qué lo dicen porque vamos a estar en una cosa vamos a estar en una cosa real en Miami si tú no hablas mal de Cuba tú no estás bien tú no estás bien ni eres bien visto ni vas a progresar nunca en la vida porque te toman como revolucionario como comunista porque supuestamente el país donde hay libertad de expresión donde hay libertad plena tú no puedes ser comunista y si alguien quiere ser comunista y si alguien quiere ser comunista ¿qué pasa entonces? no pueden ser comunistas no pueden hablar a favor de Cuba porque yo he visto he visto que cuando Cibercuba que es un asco de los ascos publicar por ejemplo que una estudiante norteamericana decía que el mejor sistema de salud era el de Cuba ay pues que se vayan a vivir para allá no entiendo como cubanos que se fueron y se nacionalizaron como inmigrantes algunos están ilegales todavía criticando a un nacional de ese país diciendo que se vaya a vivir señores porque ellos lo vieron lo experimentaron y les gustó ellos sabrán por qué lo hacen no tienen derecho ustedes le van a robar los derechos a los propios nacionales en su país por favor mucho cuidado y mucha vista la gente ya les digo no tengo nada en contra del que se fue a hacer su vida no me interesa por la forma que llegó ni como llegaron mientras que vivan dignamente y que no hablen lo que no tienen que hablar porque historias tenemos todos pero aquí todo el mundo sabe que en Cuba puedes estar hasta las 3 de la mañana debajo de un poste de la luz jugando con tus amigos domino hazlo en Miami miren lo que está sucediendo en Miami ahora en el país de la gran seguridad escuelas cerradas de urgencia por las cantidades de amenazas de bombas y de tiroteo esa mala experiencia que sienten los padres ustedes nos quieren vender eso a nosotros ustedes quieren eso para para el hijo de la hermana para el hijo del amigo para el vecino quieren esas cosas me parece que que no me parece que no me parece que no porque no entiendo nada no entiendo nada entonces miren el internet la realidad de las personas de los Estados Unidos los cubanos llegaban a los Estados Unidos y nos prendían una teta nos prendían una teta yo en parte me alegro que hayan quitado la ley esa de pies secos y pies mojados y de parol ¿saben por qué? porque cuando llegaba un cubano y llegaba un mexicano el mexicano iba para atrás y lo trataban como un tibol de meado y al cubano le daban todo le daban residencia le daban no se que le daban todas las ayuditas y le daban todas las cosas y los propios nacionales de Estados Unidos norteamericanos nacidos y criados allá muertecitos en la carretera muertecitos en la carretera y pasaron a trabajar porque no supieron pagar el bill entonces ¿de qué estamos hablando? ¿la política es cochina o no es cochina? ¿entiendes? claro que la política es cochina la política es muy cochina la política de Estados Unidos siempre ha sido cochina entonces los utilizaron cuando era el momento porque ya se dieron cuenta que estaban llegando demasiados cubanos porque es un estímulo si es un estímulo esa ley y Donald Trump el pobrecito no tiene cerebro pero los que están del lado de Donald Trump si tienen cerebro aunque Donald Trump tiene una cosa que Donald Trump es empresario él es pintamono y él es payaso él es misógeno él es homófobo él habla mal de las mujeres él no entiende pero de negocios sabe con carajo el tipo imagínese que el tipo hasta tenía posibilidades de negocios con Cuba él no quiere que nadie comercialice con Cuba pero él sí lo resolve él sí ¿entiendes? entonces lo que está aconteciendo con el mundo es eso eso es lo que está aconteciendo con el mundo es hora de que los cubanos se unan más es hora de que los cubanos se tiren más la mano que digan la verdad cada quien tiene una historia que contar pero no le pongan de más que no ganan nada con eso ¿entiendes? no ganan nada con eso los cubanos no ganan nada con eso les digo algo más era un estímulo para todo el mundo señores yo les voy a hacer una pregunta a ustedes los que tienen dos dedos de frente aquí ¿cuántas personas no quisieran tener la seguridad de una residencia al llegar a Estados Unidos que es una potencia mundial porque eso hay que reconocerlo porque tampoco se puede aparecer con un dedo de tener un carro de tener una casa de tener un seguro médico de tener bla 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 eso es una fe de trabajo claro que todos los cubanos quieren tener y claro que se consideraba una motivación para la gente tirarse hasta embalsa si cuando tú llegaras a Estados Unidos vas a tener todas esas cosas garantizadas garantías que no tenían ni los propios nacionales de los Estados Unidos entonces yo me estoy equivocando yo estoy hablando una cosa que no es por favor señores por favor Nancy estoy agregando a Nancy hola Nancy usted era la que estaba haciendo las preguntas esas así porque usted es la que se siente la mamá de los helados voy a comenzar porque yo le estaba diciendo a la muchacha que me dejara entrar pero no me dejaba a mí su historia anterior de que se llegó por preso político no lo entiendo no esa parte eso es una cosa que pasó no tiene nada que ver conmigo porque realmente los presos políticos no le tiraban a los comunistas con flores y usted está al tanto de eso ¿verdad? que los presos políticos no le tiraban a los comunistas con flores y los comunistas a los presos políticos tampoco le tiraban con flores que era un momento de historia muy dolorosa entre cubanos de una de dificultades entre los cubanos que bueno que ya se pasó lo que le explicaba porque se dice que es un bloqueo y no es un embargo un embargo sería si el negocio fuera solamente contra Cuba con Cuba y Estados Unidos pero no con Cuba y Estados Unidos porque si Alemania nos quiere vender una cosa a nosotros no nos la puede vender porque Estados Unidos le dice que no se la puede vender ¿sabes por qué? porque tiene patente los Estados Unidos o Estados Unidos tiene intereses en la compañía por eso el mundo entero está votando en contra que era lo que no sabía explicar la otra compañera no sé por qué por eso es que todo el mundo está votando en contra de los Estados Unidos con ese bloqueo porque hermana no es que están bloqueando a Cuba es que están bloqueando al mundo porque qué carajo Estados Unidos tiene que decir la Francia que no puede comercializar con Cuba porque Estados Unidos tiene derecho a decir la Francia que no puede comercializar con Cuba y eso es lo que hace si Cuba le va a comprar un medicamento para un niño con cáncer a Francia porque Estados Unidos no intentarlo él te dice que no que le dice Estados Unidos no puede venderle medicamento tal porque está patentado por mi laboratorio y si se lo vende me llevo a mi laboratorio y si se lo vende me tienes que pagar una multa ¿usted sabía eso Nancy? y a usted no le da vergüenza apoyar eso Nancy como cubana sabiendo que los hijos de sus familiares y de sus amigos que usted llame hermanos y amigos están pasando eso por causa de un bloqueo y te ríes así con esa cara y dices que los cubanos somos muertos de hambre y que tú vienes a comer eso no se hace Nancy a mí no me enseñaron eso Abel habla ok primera parte de mi intervención me vas a tumbar como hizo la otra o me vas a dejar llegar hasta el final depende siempre y cuando todo sea yo sé hacer life también yo sé hacer life también siempre y cuando todo sea basado en el respeto y le digo yo no quiero que usted piense como yo y yo no le digo a usted que no sienta su dolor por la pérdida de su familiar tal vez por los errores que se cometieron porque eso son cosas humanas y yo no vivo engañado pero vamos a hablar y vamos a decir las cosas como son ¿entiendes? me hablabas de que porque Estados Unidos que porque Estados Unidos dice con quien se negocia y con quien no se hace negocio cuando ellos tienen la patente papi porque les da la gana se enciende porque les da la gana déjame decir pero voy yo no 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 Nancy se fue del aire porque en el mundo no se funciona de gana porque las personas prepotentes equivocadas y estúpidas son las que viven como les da la gana y como ella vive como le da la gana que se vaya por una cabezna porque ella es una cabeznico hermanos míos como ella me va a decir a mi que porque le da la gana a Estados Unidos quien carajo es Estados Unidos Nancy conmigo te quemaste conmigo te quemaste porque si tu gana te da americana la mía me da cubana hermana Nancy se quemó se fue del aire conmigo si tu vives con tu gana dentro de tu casa si te lo aguanta tu marido tu esposo y tus hijos pero yo te voy a aguantar tu gana perdón perdón si Rolando se me abre de una pluma recogela tu hijo porque me parece que yo te gusto Rolando me esta pareciendo que yo te gusto porque no se tu estas ahí llevas ya todo el tiempo que yo hablando pendiente chico pendiente y diciendo te gusto que te gustan los ojos verdes pelitos rubios la pielcita los dientecitos por favor Rolando quítame el pie y déjame vivir déjame vivir y que tiene que ver las plumas caballero a ver dígame que tiene que ver las plumas con ese cuento y con esa cosa que tiene que ver las plumas con ese cuento ustedes lo que verían es tener mucho cuidado en los países que están porque ya las comunidades LGBTI si los derechos son de madre de madre les hacen una demanda por homofobia por todo ese tipo de cosas y mucho cuidado ya les digo olvídense de las plumas olvídense de lo que se tienen que de lo que se tengan que olvidar esto aquí no es una yo no abrí este canal para eso que de hecho ya lo voy a cerrar lo voy a cerrar porque en definitiva ya yo cumplí mi objetivo y el que quiera verlo que lo voy a hacer al principio para que sepa lo que lo que son las cosas y lo que pasa no yo no bloqueo a nadie yo realmente no tengo que bloquear a nadie yo soy una persona mira que no tengo baja tolerancia a la frustración yo soy una persona con la capacidad de vivir con todo tipo de personas porque a pesar de mi corta edad que tengo que tengo 35 años nada más yo me relaciono con todo el mundo en todos los lugares que he llegado me he sabido abrir mis puertas me he sabido abrir al mundo entiende a mi gente entonces soy una persona realizada se los puedo decir así mi mamá me ha dicho que está orgulloso de mí eso es una cosa muy importante a cuánto usted su madre le ha dicho que se siente orgullosa de ustedes la mía me lo ha dicho y eso es una cosa que que me voy a llevar para siempre en la historia lo que si no le puedo permitir a nadie como Nancy que ella es decirme que porque Estados Unidos da la gana quién es Estados Unidos qué representa Estados Unidos para que le dé la gana entiende pero por eso por ganas y por cosas es que Estados Unidos está caminando por una cuerda bien bien floja bien bien floja entonces le decía que dice él que no me abra muchas cosas hermano yo puedo abrirme lo que yo quiera mira yo soy mayor de edad soy médico soy especialista yo creo que puedo hacer lo que yo quiera porque a mí nadie me mantiene me mantengo yo entiendes tengo mi casa propia con todo en Cuba estoy viviendo actualmente fuera de Cuba con una misión y me va bien entonces qué cosa sí yo sé que tú me amas tú me dejas amar yo sé pero yo no estoy para ti entiendes búscate a alguien más que te corresponda a ese amor entiendes a ese amor frustrado que tú tienes que en definitiva no tiene nada que ver porque aquí cada quien que se divierte con lo que le gusta entiendes así son las cosas dice floja tú estás seguro ese es imperio claro ya lo dije al principio del vídeo Juli Antonio García Neira eso es una actitud que se ve en los perros eso es una actitud que se utiliza en la subcorteza cuerpo calloso del ser humano el perro cuando ve una cosa que le molesta ladra porque no tiene una corteza cerebral para generar ideas lógicas eso es lo que les pasa a ustedes comienzan entonces a decir que eres maricón que si te gusta no sé qué que si te metes a Fidel que si te metes no sé cosa hablen cosas claras hablen cosas claras y concisas si no no les presta no les presta atención dice EU quiere invadir a Cuba por el petróleo bueno realmente Cuba no tiene petróleo en este momento pero se dice que si tiene petróleo se han hecho descubrimientos etcétera 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 y dice que si hay una un buen recurso petrolero pero señores Estados Unidos no quiere a Cuba por el petróleo Estados Unidos quiere a Cuba ustedes saben por qué por la posición estratégica que tiene Cuba en el Caribe que dominando a Cuba domina todo el hemisferio norte y todo el hemisferio sur Estados Unidos lo sabe y si no por qué la quieren tanto independientemente de las playas que tenemos que son de lo más buenas son unas playas que son encojonadas como decimos nosotros los cubanos y me perdonan la palabra dice Nancy está haciendo una directa ella lo tiene bien abierto no se dan cuenta a mí no me interesa ya que voy a darla con maldad por ahí con chocolate porque yo realmente con ese tipo de gente no es a mí no más esos son el tipo de gente que yo los trato profesionalmente nada más si llegan a mi consulta hola hola cómo estás qué te sientes y qué tienes chao chao manitos pero para mis amistades para mis cosas una persona prepotente una persona que venga a imponer con esa cosa bueno no sé ustedes me dirán que yo no estoy aquí tampoco por cuestionar a ella porque en definitiva no es familia mía ni quiero saber nada de ella ni me entiendo con ella ni sé nada de ella ni me interesa la vida de ella por eso se lo dije pero no sé porque donde no prime respeto no prima nada ¿entiendes? entonces yo no soy un animal no soy un animal y soy un ser biopsicosocial que vive en sociedad sino que se vaya Nancy a vivir con un cromañón para allá para para una selva o para una eso donde ella haga lo que le da la gana hasta que otro que le dé más la gana que ella le raga la cabeza en dos digo yo no sé entonces mira porque él parece que es español eso es lo bueno del cubano que el cubano llega los dos días tiene más acento tiene más modismo y tiene más auto autonomía que los propios nacionales él debe ser español porque dice dime capullo ¿tú sabes si yo soy capullo? ¿tú me has visto a mí mis órganos sexuales para saber si yo soy capullo o no soy capullo? no me parece dice ¿qué verdad habla éste? la que te está doliendo y la que te está haciendo ¿sabes qué? es responderme así en esa forma porque si el estímulo no te hubiera llegado tú no hubieras reaccionado porque yo creo en estímulo y respuesta Julio Antonio García Neira estás hablando con un médico no estás hablando con un no sé con alguien como dicen muchos que los médicos cubanos regalan los títulos en la en las universidades a mí nadie me regaló nada yo tuve que luchármelo y tuve que sudármelo y mucho que me tuve que levantar temprano Michael no pidas más videos que no le voy a dar más entrada a nadie porque yo falta de respeto no se las tolero a nadie porque cuando estoy en mi casa y mi abuelita que es la mayor mi abuelita que es la mayor de la casa se pone media por su edad yo agarro mi puerta y me voy para no darle ni una respuesta inadecuada a nadie no te voy a dar si tú quieres haz tu video y si a mí me interesa el tema yo me sumo a él ¿entiendes? así es la cosa Jorge Cuba es culero bueno que buenas directas hace me encanta no no realmente yo no lo hago para payasear ni lo hago para nada de eso yo simplemente lo hago para hablar porque siempre es bueno hablar y aclarar estas cosas caballero hay cosas que son no sé que son obvias son cosas muy obvias entonces molesta molesta ver a cubanos hablándose así y sacándose los trapitos feos y los trapitos apestosos yo no les digo que piensen como socialistas ni que quieran ser socialistas porque yo no quiero que quieran a Fidel pero caballero vamos a respetarnos y vamos a hablar las cosas como son ¿entiendes? vamos a hablar las cosas como son el que quiera ser socialista que sea socialista y el que no que tome su camino o que se quede haciendo lo que tiene que hacer los medios cubanos son muy buenos pero lo malo es que Cuba no son bien remunerados mira no creo que sea tanto con la remuneración porque ¿qué pasa? no creo que sea con la remuneración todo eso viene a ver con la inflación de la moneda que existe en Cuba señores les voy a poner un ejemplo clarito que es el que siempre les pongo a todos los que dicen que el bloqueo no existe imagínense los duraznos Cuba no cosecha duraznos Cuba no tiene clima para 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 producir duraznos y el pueblo cubano quiere comer duraznos no le voy a decir un carro le voy a decir un durazno ¿qué es lo que tiene que hacer Cuba? comprar el durazno del país que tenga durazno pero cuando ese país se lo vende a Cuba que por el tercer país que si no sé qué que si escondido del que el bloqueo que si de Estados Unidos el precio del durazno ya está por las nubes entonces el poder adquisitivo del médico cubano el que no está acorde producto de que señores tenemos una economía frenada es que nosotros no podemos hablar de economía cubana porque Estados Unidos tiene economía cubana agarra por el cuello no sean tontos no sean tontos si Cuba no produce carros ¿de dónde le van a vender los carros a los médicos? ¿y cuánto va a costar un carro que Cuba vende? porque el que es negociante sabe que tú no vas a comprar un televisor a 20 dólares para venderlo a 10 eso es mentira eso no existe lo tienes que vender a más para darte tu ganancia de transporte etc de impuestos de aduanas etc eso es lo que pasa con Cuba no queremos Cuba libre sin dictadura no entiendo a qué tú le llamas dictadura porque yo en Cuba puedo ir a donde quiera hacer lo que yo quiera en Estados Unidos por ejemplo Donald Trump le dice a los ciudadanos estadounidenses que ellos no pueden viajar libremente a Cuba tienen un impedimento el libre tránsito de ellos se está violando entonces hay libertad plena de derechos hay libertad plena de tránsito y hay libertad de todo en Estados Unidos hasta y por en cuanto me convenga a mí porque eso es así eso es así y ustedes pueden buscarlo en todas esas leyes en esas cosas que el norteamericano no puede venir a Cuba si no se encaja en las 12 categorías y él las bajó ahora él las bajó ahora entonces son libras norteamericanos de hacer y deshacer es mentira que hizo con las remesas que estaban mandando estaban mandando remesas para Cuba no, les pusieron un límite puedes mandar esta cantidad de dinero nada más pero por qué pero por qué pero por qué si tú eres el dueño supuesto de tu dinero y te ganas tu dinero y mandas para Cuba lo que te la gana como si lo quieres romper y tirarlo para la calle para que vean que en Estados Unidos les dominan su dinero también a los que viven en Estados Unidos pero bueno yo no voy a hablar de eso porque en definitiva eso a mí me interesa yo vivo en Cuba y soy cubano lo que no deje de ver las cosas es la vallada dice nos controlan las redes sociales en EU si, si, no, no en EU existe todo eso y la obsolescencia programada existe en teléfonos lo dicen los vendedores de los televisores inteligentes este dispositivo puede grabar voz y datos y enviarlos a la plataforma sin su consentimiento lo que pasa es que nosotros compramos el televisor de plasma de 54 pulgadas inteligente y no leemos lo que dice están recopilando datos de información de localización etcétera 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 y ahora están viendo lo que está sacando el iPhone X el iPhone X el iPhone X está sacando una tecnología de bloqueo facial ustedes saben lo que quiere decir eso ¿no? control para donde quiera que ustedes estén porque ese código de su rostro lo va a captar la pantalla de su teléfono lo va a mandar para un servidor y en cualquier aeropuerto cualquier cámara que ustedes lleguen fulano de tal va a estar localizado para que sepan dice en Cuba si yo digo en público no me gusta el comunismo ni Fidel y Raúl me dan cuatro palos por la cabeza no tú puedes decir eso en Cuba si te da la gana de hecho eso en Cuba es un negocio decir que no te gusta la revolución y el socialismo en Cuba es un negocio yo digo que la ONAD debería declararle impuestos a los supuestos opositores de Cuba del gobierno cubano en este momento porque son remunerados la oposición ya eso se acabó que era por conciencia es remunerado y el mes que no les dan nada no salen los tipos de su casa a decir nada y mientras más palos y más golpes le den es mejor todavía ¿entiendes? mientras más palos y más golpes le den mejor para ellos porque más cobran señores por favor en Cuba tú dices que estás en contra de Fidel y Revolución y no te pasa nada lo que pasa es que hay gente que lo sienten hay gente que lo sienten porque conformemos mucho que son seguridad del estado un ejemplo que hay gente y la seguridad del estado lo sienten también porque hay que decir que la seguridad del estado no aman a su país y no sienten a Fidel entonces les molesta eso a las personas porque tú no puedes agredir así tan abiertamente tan bruscamente tan puercamente los sentimientos de nadie tú no puedes ir a hablar de la soga a la casa del horcado si me quieren entender con lo que les digo pero en Cuba es libertad y Raúl lo dijo que aquí todo el mundo tenía que decir lo que tenía que decir y todo el mundo tenía que expresar lo que sentía y así es tú en Cuba si tu jefe te cae mal le dicen mira mi hermano tú me caes mal y para el carajo te pueden rebajar el salario te pueden sancionar pero no te votan pero los que están en Estados Unidos o en países que están que son capitalistas si le llegas tarde dos veces o si le pones una malita cara al jefe que es lo que te pasa que es lo que te pasa vas out para afuera dice oye habla más fuerte cojones no yo hablo como quiera y como quiera hablar hay otros que no hablan así que si no te gusta dale play cámbiale mi sobra Fidel ponía en la cárcel a los pájaros como tú y tú sabes si yo soy pájaro jorge cuba tú sabes si yo soy pájaro cuidado no sé un mecanismo de proyección que tú tienes y lo estés proyectando hacia mí no sé esa es tu vida no obstante no sé muchos hicieron pasar por pájaro para que se los llevaran eso fue uno de los errores que hubo al principio tú sabes de la revolución pero se rectificó como yo dije que había muchas cosas que rectificar en la revolución porque es un proceso dinámico muchos se vistieron de pájaros para que se los llevaran jorge cuba a lo mejor tú estás en eso dice habla de represión de Castro contra las tus gentes homosexuales eh mira la represión contra los homosexuales ha sido mi gente no contra los homosexuales te especifico y te aclaro los considero mi gente porque son cubanos igual que yo son mi gente igual que yo Julián Antonio García Neira ya que veo que a ti te molestan tanto los homosexuales te voy a decir que pasa tú sabes que con respecto al tema de homosexualidad el mundo ha ganado mucho en tolerancia más no en aceptación y todavía hay países que hoy por hoy atacan y agreden a los homosexuales y la población no el gobierno ni el estado así que ustedes saben ese tema fue tema pasado fue agua pasada que ya se solucionó jorge chávez eh ah no creo que jorge chávez es otro pensé que era el otro perla lo sabes todo jajaja de maría díaz esa hablada es de paro pero como tú vas a decirle a una persona lo que es tú sabes cuál es la orientación sexual de una persona eh no sé los criterios sexuales de una persona por la forma de hablar tú eres un estúpido machista cuidado tú no seas de esos que hablen así con esa cosilla papi métemelo hasta atrás mucho cuidado yo sé lo que valgo y lo que soy y lo que doy no tengo problema ninguno con ellos mira tú hablas así porque obama quitó el perole y ya no puedes venir aquí a tierra de libertad mira tierra de libertad tú no eres libre de nada tú no eres libre de nada porque tú tienes que pagar taxes tienes que pagar impuestos por cualquier cosa eres penalizado y tierra de libertad ya te dije lo que pasaba con los norteamericanos que no podían viajar a todos los países que le daban la gana incluyendo Cuba otra cosa que te voy a decir tierra de libertad cuando tú no soñabas posiblemente estar en Estados Unidos este médico que está aquí se le ofreció inúmeras de posibilidades de ir para allá y no quiero estar allá no tengo nada contra el que se fue pero no quiero estar allá y no me interesa realmente no me interesa para vivir en Estados Unidos y para ir a Miami a ver personas como ustedes así no mijo no no para ese solar me quedo en La Habana hermano entonces Michael debate no yo realmente no tengo que debatir y que deje la muela que voy a decirle que le voy a decir que no les he dicho y que le voy a decir que ustedes no sepan ya que le voy a decir que ustedes no sepan si ustedes todos son cubanos igual que yo y ustedes saben lo que es verdad aquí dice que cuento si un dos tres cuatro cinco seis siete ocho llama a Jose Chávez ya dije que no iba a llamar a nadie realmente no tengo interés en llamar a nadie que quiera que abra un like y que me invite dice no viva en Miami está bien no nos interesa eso nosotros no trabajamos en el registro de de cómo se llama de ciudadanía ni nada de eso que sea feliz y que te vayamos viendo donde quiera que esté habla de las elecciones qué quiere que le diga de las elecciones quién ustedes creen que sea mejor para elegir Cuba que no sea Fidel que no sea Raúl que no sea cualquiera de esas personas que lucharon y que lo dieron todo díganme ustedes entienden aparte de eso las elecciones hablen ustedes de las elecciones en Estados Unidos en los otros países capitalistas donde el voto se compra porque yo he estado en otros países y te dicen así se ve cuando dicen quieren que vote dame dinero que voy a votar y quiénes son los que respaldan a las campañas políticas en los otros países colgados de total respandando al fulano de tal no sé qué y no sé qué por favor señores ni libres ni espontáneas son compradas lo sabemos que son compradas miren lo que pasó con Hillary Clinton cuando se hizo el recuento de votos no iba a salir presidenta y qué pasó y qué pasó la vida sigue igual por favor tengo miedo como todos los comunistas si los comunistas tienen mucho miedo imagínate tú que los que acabaron con el nazismo en la segunda guerra mundial fueron los comunistas rusos que libraron a toda la Europa entienden entre los Estados Unidos que era lo que estaba haciendo tranquilito calladito y vendiendo armas fíjate si los comunistas son miedosos por favor doctores por favor como decía un profesor que yo tenía Firulay ¿dónde tú vives? no entiendo porque Firulay es un perro y yo de perro no no tengo nada así que Lesnel Cruz me parece que el perro eres tú que en primer lugar ya te dije no das la cara no hablo con personas que no dan la cara que tienen perfiles falsos no gracias Marisa Sánchez un saludo también para ti quien será el nuevo presidente de Cuba bueno mija tienes que esperar María Mambisa Leopolda porque yo realmente no trabajo en el Consejo de Estado ni sé nada de eso espera eres un comunista come candela no José Cuba yo ni soy comunista ni como candela yo soy una persona fidelista que es muy diferente soy fidelista y socialista fidelista al 1000% porque Fidel me enseñó me enseñó a tratar al hombre como se tiene que tratar al hombre al niño como se tiene que tratar a la embarazada como se tiene que tratar entienden por eso que los médicos cubanos somos diferentes no porque estudiamos una medicina distinta sino porque nos enseñan a ver al ser humano de otra forma estudia bueno hermano imagínate ya tengo a ver una carrera en ciencias médicas tengo también una especialización tengo posgrado en psiquiatría tengo posgrado en en pediatría que más que pinga no de la cara pajarón anda llámame no no realmente no y si yo soy pájaro para qué quieres hablar conmigo o a ti te gustan los pájaros parece Rolando Pérez de Corcho llámame viva Fidel por los siglos de los siglos así es como es estoy en esa también eh a ver estás poniendo el dedo no sé perfil falso oye hazme el favor tengo Facebook desde que tu recluto Fidel anda ah eres más viejo que Fidel bueno hijo difícil porque que yo sepa el Facebook surgió el Windows primero surgió en los 95 y el Facebook surgió hace un poquito más para acá no sabía que tú eras tan longevo y que la red existía hacía tanto tiempo será que tú tendrías el Yaguabú muy bien dicho Rolando Pérez Corcho Carlos González viva Raúl si yo también siento mucha admiración por Raúl Raúl es una persona que no es como Fidel Fidel era un poco más carismático era un poco más abierto pero Raúl es una persona más seria es una persona más precisa es una persona de 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 una convicción muy grande yo quiero también mucho a Raúl y aunque muchos me critiquen y digan las cosas también a Mariela Castro Espín es una persona que está muy preparada y es una persona que que si ustedes pudieran hablar con ella hubieran visto también otras próceres eran Celia Sánchez y demás que eran personas que el pueblo las amaba estos hombres dan asco de verdad no sé por qué hombre lo diga dulza mala voz porque realmente Fidel fue una mala plaga para el pueblo cubano ahora está en el infierno ah ya cuidado con quien mandas para el infierno porque la Biblia dice que con la vara que juzga vas a ser medido y tú no eres Dios tú no eres Dios si Fidel está en el infierno bueno eso es cosa de él procúrate tú por no ir para el infierno por estar cuestionando a las demás personas no entiendo no estoy por eso explica por qué no hay medicina en los hospitales María Mambisa Leopalda te explico por qué no hay medicina en los hospitales las medicinas las producen compañías que están financiadas por Estados Unidos cuando Cuba tiene el dinero porque Cuba lo tiene tiene el dinero inclusive no lo comercializa en dólares porque Estados Unidos no deja que Cuba haga transacciones en dólares en el exterior lo saben verdad cuando tiene los euros para comprarlos Estados Unidos no deja los a la a las grandes compañías farmacéuticas en comprarlas no deja no deja que compren porque tienen patente norteamericana y si compra o vende un medicamento norteamericano les quitan la patente o les cobran una multa te quedo claro no lo voy a repetir más porque ahora ha repetido 35 millones de veces Cuba tiene el dinero Cuba tiene los medios y la voluntad de comprar los medicamentos y las cosas Estados Unidos no los deja porque tiene una persecución infernal por eso se constituye bloqueo y no embargo porque Estados Unidos le dice a todos los países si pueden o no pueden comercializar con Cuba en este caso le dicen que no pueden comercializar con Cuba eso lo entienden todos los países y los cubanos no lo entienden porque los cubanos no entienden eso tanto daño hace la McDonald y la Coca-Cola prieta es asquerosa que lo que está matando a la gente con los abusantes los edulcorantes por favor que todos son cubanos y todos salieron de Cuba los Yuma hacemos lo que les da la gana si ustedes hacen lo que les da la gana por eso se dan tiros unos a otros y se matan en las esquinas y las madres tienen que llamar llorando a buscar a los hijos de la escuela cuando le ponen una amenaza de bomba por eso porque hacen lo que les da la gana porque son unos zafados y unos unas personas sin límites por eso Manny García ha hecho sus videos tan lindos y ha caído en esa fase tan linda de su vida y por eso también ¿cómo se llama? Chocolate está haciendo esas cosas tan bellas que hace y por eso a mí la musa tiene que postar una foto así moviendo las nalgas porque los cubanos cuando llegan a Estados Unidos se creen que pueden hacer lo que les da la gana pero no se han dado cuenta que están en un país con más leyes inclusive que Cuba mismo y que los viran para atrás como si nada si están en el proceso de legalización los coge una una apreciación que le compren a los chinos que no sé qué cosa pero desgraciadamente hay productos que los chinos no hacen no producen y que se los compran a Estados Unidos entonces los poquitos esos que entran es por eso porque se los compran a los chinos y a terceros países ustedes piensan que que Harry Potter vive en Cuba y que ¡puh! aparecen los bulbos rocetín y las cosas claro que son los chinos vayan a los a los centros hospitalarios de Cuba para que vean que casi todo es de producción china ¿entiendes? entonces ahora les cuento más eh ustedes conocen la insulina la insulina que es un medicamento controlado que estaba entrando a Cuba para inyectarse creo que había una parte que venía a Estados Unidos creo que le están metiendo el pie eso también así que sus familiares que son diabéticos ya tú sabes porque Estados Unidos no quiere que comercialicen con Cuba porque a ellos les hace falta que en Cuba haya mucha miseria mucha hambre y hacerle creerle entonces a la gente que es culpa del gobierno ellos no dicen que ellos no dejan venderle nada a ese gobierno para que se regrese casa para que haya carros para que haya transporte para que haya gasolina etcétera 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 yo ahora por la base naval de Guantánamo por favor no yo no voy a hablar por la base naval de Guantánamo porque en definitiva a mí no me interesa eso a mí lo único que yo se lo digo sinceramente si a Cuba le quitan el bloqueo Cuba va a ser el mejor país del mundo la mayor seguridad del mundo la mayor seguridad del mundo la mejor potencia médica del mundo la mejor potencia educacional del mundo y tú en Cuba pudiéndote comprar todas las cosas que te compras en Miami pienso ver las balsas para atrás para atrás Estados Unidos no permite eso porque él no puede permitir que vean que el modelo revolucionario cubano es el modelo que de verdad la pone buena ¿entiendes? porque el de ellos es cerrado que ha hecho el capitalismo se lo repito y no es matraca mía que ha hecho el capitalismo en estos siglos si todavía en Estados Unidos hay hambre, pobreza y miseria véndesela a quien véndele la naranja a quien por favor respétense Fidel trajo la miseria a Cuba Cuba dejó al pueblo en la ruina José Cuba es verdad tú has visto fotos de Cuba antes del triunfo de la revolución tú eres bastante viejito ya porque tienes la cara de viejito y me vas a perdonar tú seguro que tenías abuelita y mamita y papito que te hacían el cuento lo que pasaba en Cuba antes del triunfo de la revolución que la gente se moría con un dolor en la casa y fulano amaneció muerto porque no había un ultrasonido no había nada ¿entiendes? no había una clínica cerca y se morían la gente con apendicitos y con infarto pero no se sabía ni que cosa era eso porque imagínense ustedes los ricos se iban a tratar fuera del país que Fidel trajo miseria a Cuba con todas las escuelas hospitales universidades que construyó no 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 tírame otra porque esa de trapo no no me parece si la equina de bloqueo a Cuba será la segunda a Suiza eso es así ya hoy por hoy les digo Cuba es la Suiza se conoce internacionalmente como la Suiza de la medicina ¿cubo inventó el Facebook? ¿qué tomas? no sé Nancy González yo realmente no no tomo nada soy una persona sana gracias a Dios no sé qué tomará usted le aconsejo una ametritilina una tribuferacina que haga como hacen muchos de esos que están en Miami que llegan a los consultorios ay doctor por favor mi hijo mi hija el suegro está en Estados Unidos y no tiene como pagarse el no sé cómo si usted me puede hacer un tarjetón a mi nombre para yo mandarle para allá eh eh tal cosa y tal cosa porque allá no hay y no lo puede comprar porque no se puede pagar la consulta esas cosas se viven en Cuba señores no viven engañados dice tú eres médico en vez de estar en Cuba luchaste una visa para trabajar fuera tu doble moral mira hija yo no luché una visa para estar fuera le digo y le aclaro la duda mi gato que está aquí que quiere salir por la ventana pero no quiere bueno se va a quedar ahí dentro porque tengo un gato te explico y te aclaro tu mente confusa y confundida primero los médicos cubanos están en misiones internacionalistas por las necesidades que tienen esos países están entendiendo déjenme sacar mi gato porque yo si necesito preocuparme por mi gato más que por los gusanos que son unos contrarrevolucionarios bueno no salgas como les decía era el agua eh ya primero estamos en los países del mundo de misión por la gran necesidad que tienen esos países de médicos porque los médicos de esos países no se preocupan por la gente pobre como hacían los médicos como hacen los médicos en Estados Unidos como hacían los médicos en otros países segundo porque yo soy un un médico soy un un profesional más que soy cotizado y soy monetarizado y que puedo cobrar por mi trabajo a ver cuál es el error y cuál es la cosa que hay con eso cuál es el problema que hay con que los médicos salgan a ganar afuera en dólares yo no estoy prostituyéndome ni estoy vendiendo droga ni estoy haciendo nada cuál es el problema no hay nada eso no tiene nada que ver quítense de la mente el hecho de que porque vayas a trabajar a otro país de que porque quieras tener un iphone de que porque quieras tener un rolex de que porque quieras tener un carro eres anticomunista o eres anticubano eso no existe por favor que tiene que ver el culo con la raspadura por favor por esas cosas que yo estoy aquí que estoy trabajando pero mira fíjate te voy a decir más fíjate si los médicos que salimos para afuera somos traqueteados que parte del dinero que nosotros ganamos va para cuba sabes para qué para garantizar educación para garantizar salud para cuando la familia y los amigos que tú estás en cuba vayan para allá para un hospital tengan que ponerse entiendo un medicamento para ponerse o un medicamento para usar entiende para ver si estados unidos deja comprar con ese dinero que nosotros mandamos y le podemos ofrecer un tratamiento nací gonzález esclavo poder no esclavo eres tú de tu capitalismo y de tu mente hija estás enferma mira no sé llámame por el privado para yo mandarte la no sé si si cómo se llama si te valga la recetica ya los comunistas tienen que morir de hambre con su pueblo sí nancy gonzález es verdad y los y cómo se llama los comunistas mueren de hambre en su pueblo tú crees eso yo no he visto que en Cuba nadie sea muerto de hambre pero en Estados Unidos si son buena gente por desnutrición y no por desnutrición sino por la cantidad de basura y de hormonas que comen de comidas hormonadas que lo que hacen es tener colesterol alto lo que hacen es tener diabetes lo que hacen es tener todo por eso si se mueren por el exceso de consumo porque piensan como puerco hermanos piensan como puerco con sancocho con casi con corral tienen y mucha mugre entre ustedes oíste nancy cómo está el precio de los pingueros en Cuba no sé porque yo aquí tengo calor liando como quiera con mi camiseta rosa no me atiendo con médicos cubanos no saben nada a mí más si tú te puedes pagar otro como esos que inyectan que hacen 20 cosas y 20 eso y que lo que te ven en vez de lugar como un paciente te ven como un cliente tú eres libre de tratarte con quien sea no me voy a poner bravo por eso y que yo no sé nada perdón pero cuando tú logres hacer lo que yo hago o acercarte al conocimiento que yo tengo critícame a mí o a un médico cubano porque yo sé cómo atender un infarto yo sé cómo atender una persona que se desmaya una persona que sufre un ataque epiléptico tú no tú lo que haces es gritar un médico un médico un médico y ahí llego yo ¿entiendes? entonces tú mira a cagar para el portal Nancy no te tires con la guagua andando no te tires con la guagua andando a ver la salud en Alemania bueno Rolando Corcho había un señor que estaba postando en estos días en a mí me parece Cuba un video un video no eran unas cosas unas imágenes porque él llegó a Alemania y se demoraron como ocho horas en atenderlo con una crisis de asma cuando tú llegas a cualquier policlínico en Cuba cualquier puesto de salud en Cuba con una crisis de asma el médico se levanta a la hora que sea te da un aerosol y te atiende así te hablo de la salud en Alemania eso pasa en la salud en Alemania no obstante a mí no me interesa la salud en Alemania a mí me interesa la mía garantizar la mía allá ¿entiendes? garantizarle la mía a los que están allá en Cuba y te garantizo que es buena porque ahí se puede hacer una tomografía el que tenga seguro y el que no tenga seguro y lo van a tratar igual al que sea rico como el que sea pobre o más pobre dice yo llamo a 911 y llegan las ambulancias ay si tú llamas a 911 y llegan las ambulancias y al otro día te llega el bill y a limpiarte el culo correo a limpiarte el culo ay por favor dice como tú ves a los pacientes con clientes para sangrarle dólares regresa a Cuba y ayuda a los cubanos no yo no veo a los clientes a los pacientes como clientes tú estás equivocado si tú supieras que donde quiera que hayan los medios cubanos arrasan porque todos los pacientes se quieren tratar con ellos porque dicen que ningún médico en ningún país del mundo los atiende como nosotros le hace un examen físico les mira la cara les mira la cara a los pacientes y les pasa la mano así que límpiense la boca antes de hablar de los médicos cubanos por favor pero no llamas a nadie no Lenny Fernando ya dije que no llamaba a nadie llamé primero a uno estaba en cuero llamé a la otra y dijo que hacía lo que le daba la gana yo ni estoy para desnudos ligeros ni estoy para ganas de nadie porque para ganas las mías digo yo Soraya él me tumbó si claro que te tumbé si lo primero que dijiste porque Estados Unidos hace lo que le da la gana pues ya hablo que me da la mía tumbarte buena adquisición esta igual que el resto y eran acá como cualquiera si yo soy un ser humano como cualquiera yo soy un ser humano como cualquiera pero ustedes tienen que respetar también a los que son médicos porque yo respeto a los que son médicos o a los que son profesionales más profesionales que hay un ejemplo que está más categorizado los cirujanos y todas esas cosas porque si usted como una jerarquía y ustedes como pacientes tienen que respetar al médico porque si ustedes van a exigir una un atendimiento tienen que comenzar con respeto ¿entiendes? y yo no voy a dejar decir por nadie que yo no sé que yo estoy más preparado o ese tipo de cosas y bueno ya estoy hablando de cosas que no me interesan porque creo que esto ya se está volviendo un cuéntame tu vida los dejo y los quiero vean el vídeo desde el principio no se pasen los repasen no se los dejo de tarea para que vean todas las cosas que han sucedido de todo lo que hemos hablado en definitiva no estoy para hablar de mí porque para eso fuera mi canal de YouTube y hiciera un en vivo así que chau dice que los médicos cubanos son analfabetos hijo de Cuba analfabeto eres tú que tienes una cara de cualquier cosa a menos de no sé qué cosa déjame callarme vamos a hablar tranquilo y debatir Lenny y Fernando ya llegaste tarde a la de esos dice Lesnel Cruz que yo soy enferma está bien Lesnel Cruz yo podré tener cualquier enfermedad menos mandarte a ti mi hijo porque si yo fuera gay a ti no te podía mandar porque estás que no entras ni 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 vaya ni con ñ repórtense asquerosos estos estadounidenses se te fue la beta ahí está bien recogela tú Rolando Pérez Cocho recogela tú bueno ya me está despidiendo gente entonces les deseo mucha salud y suerte tengo cosas para hacer y ya les digo ni tengo homofobia ni me preocupa ser homosexual ni me preocupa con quien es homosexual ni tengo nada en contra de ningún cubano siempre y cuando y por en cuanto esté en el país que tenga decencia tenga moral tenga respeto y respeta a los demás cubanos yo lo digo y lo repito y no es matraca mía no quiero que todos los cubanos sean socialistas ni que sean comunistas pero si quiero que respeten la postura de los que somos socialistas de los que somos comunistas y más que eso de los que somos fidelistas eso es lo único que les pido respeto que hablen con razón que por favor no intentemos de 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 ¿cómo se llama? de burlarnos los unos a los otros con cosas que todos sabemos que no son ciertas ¿entiendes? con esas fotitos montadas que a veces ponen fotos hasta de Venezuela las mezclan las trabajan en el Photoshop no respetan ni a los héroes porque José Martí es un héroe nacional y lo suben con fotos de cadena con prostitutas al lado con todas esas cosas no entiendo nada no entiendo nada porque que renuncia a sus raíces no sé qué es lo que pasa entonces no sé realmente no entiendo ya les digo no tengo nada en contra del que piensa diferente no tengo nada en contra del que se fue y mantiene su dignidad y es cubano donde quiera que esté ahora no habla mal de otro cubano ni ofende a otro cubano porque piense diferente ¿entiendes? porque creo que esa es la solución porque realmente nosotros somos los seres más ¿cómo puedo decirle? yo digo que los cubanos somos los seres más especiales los seres más cariñosos los seres que más conciencia tenemos y les voy a decir algo tenemos esa conciencia y somos así porque eso nos lo enseñó todos esos años de revolución que tanto muchos critican porque Anden Guga tú sabes cómo se vivía a la my love a la que te mate que te mató pero a nosotros nos enseñaron así nos enseñaron a ver que si una persona se caía caramba hay que recogerla y hay que levantarla sea negra, blanca, china o sea de donde sea eso no existe en los otros países se los digo yo se los digo yo que he viajado a unos cuantos países y veo en las colas del médico a las embarazadas y tienen que esperar la misma cola que espera cualquiera para que sepas dice a los seres se les recuerda sin llanto se les recuerda se me olvidó ah mira que bueno que les en el cruce sabe la cancioncita ese es para mí que es la comunista para mí que es la comunista secreto porque tiene una frustración dice yo me cago en las cenizas de Fidel está bien Nancy tú puedes cagarte en lo que quieras José Martí es una alcapurria está bien pero tuvo la ni idea de decir que al pie del muerto juró a lavar con su vida el crimen se ve bien que tú no conoces la obra de José Martí ni los valores ni los principios que tenía José Martí qué clase hombre no obstante Michel no sé qué José Martí ya pasó a la historia como lo quiere y va a seguir le hiciste una cátedra martiana tú cuando te mueras papito no sé qué pase contigo Nancy ve a un baño normal yo soy comunista mi vida Rolando Pérez Cocho bueno si eres comunista felicidades eh damaría buena adquisición bueno chao los dejo eh gracias dulzamanda belgis en realidad yo les digo lo siguiente yo no lo hago para realmente no lo hago para para ganar fama ni nada porque en definitiva eso a mí no me da nada eh yo lo hago porque me gusta esclarecer y aclarar la mente de unos cuantos que los veo bla 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 entonces a veces escribo puedo escribir menos de lo que pudiera hablar realmente José Martí decía que a todo lo largo del mundo cabe en un grano de mostaza José Martí era José Martí eh dice Nancy González Raúl Espájara y Mariela que tú eres una croqueta explosiva Mariela es hija de Nancy no ya tienes fama el gordito se alteró no Nancy no yo no yo realmente no ya te digo yo no tengo baja tolerancia a frustración como la tienes tú yo no soy una persona que vive frustrada yo soy una persona que vive libre soy una persona de mente abierta que comparto con todo el mundo que no tengo eso realmente no tengo eso tú sabes que no tengo eso así que si esa fue tu apreciación del tema es válida felicidades chao y ya les digo nos vamos y nos vemos y hasta la próxima que Dios se quede con ustedes y conmigo también que nos ayude a todos chao